Ah, perfecto. Ya salen jugando desde el fondo los muchachos de Sistema, tocando la pelota por este costado donde aparece Leo Troya. Sale jugando, ahí está la bruja, ahí está Ávila, el centro, atención, puede ser el remate. Era buena la intención del número 3. Daniel de la Cueva. Daniel de la Cueva.